Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ya no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, compadre quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre vengo sangrando desde los puertos de Cabral. Compadre quiero morir, decentemente en mi cama de acero si puede ser, con las sábanas de oriandano de esa y mía. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¡No, no! Sé un jugo de hombres, no de mulleros. ¡Gracias! Tu sangre era blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Ya suben los dos compadres hacia las altas barras, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Te la van los bajos, parolillos de falata y panderos de cristal herían la madrulla. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, los dos compadres sumieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto y el lenienta y del vaca, compadre vengo sangrando. ¿Dónde está tú, niña, amarga, cuántas veces te espero, negro, pelo, verde, baramba? Sobre el rostro del aljibe se metía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, un carampano de luna. Las sostienes sobre el agua, dos guardias borrachos. Verde, viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña. Seguinte, está acontecendo uma polémica. Vai, Prats, acaba, Prats. Correta o Maurício que perdeu pro Ed Azinha. E o Prats? Tô filmando. Tô filmando. una gracia, un balsa y cayó. ¿Y ahora? Quinta hora. ¿Por qué es el campeón en la mitad de la lombra? ¿Cómo va a la edad de ríos? ¿Por favor ver qué es el campeón en la mitad? ¿Por favor ver qué es el campeón en la mitad de la mitad de poder? Así que, no final, está habiendo la mitad. ¿Qué significa que le hicimos el campeón en la mitad de la mitad? ¿Cuál va a ver? ¡Gracias!